Sando, queremos saludar muy en especial al Miguelón, a Concha Cortés, a Pelón Cabrón hoy En esta súper, súper gran ocasión, sí señor, vamos a bailar, venga Échale, ándale Toño, venga, saludos a Juan Hernández Juan Hernández hasta Guadalajara, sí señor, para mi comalle, ándale Familia Rivero Romero, con sabor, con sabor, dice el pequeño Diego que quiere la de Micholita, ándale Suave, suave Ahí está para mi suegra, sí señor, pronto recuperación, ándale Daviro para mi suegra Laura, ándale Sabroso, 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 y como dice, ándale para Giovanni Yafé, dice para la familia Armeta Toda la familia Armeta, venga el sabor, suave, 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 venga ¿Quién toca? ¿Quién toca? Órale, es tumbao Toda la familia Ávila, sí señor, como no en esta gran ocasión Muy buenos días, bienvenidos a la página oficial de Los Sonidos en México Y Estados Unidos, sí señor, la mejor música, el mejor ambiente en un solo lugar ¿Con quién? Sonido Foris, y sonido Órale, es tumbao Sí señor, ándale Betty Rubí, como dice, como dice, como dice Rica mañana Se llama la salsa, salsa Quineo, venga Ándale para el Márgaro, échale Márgaro el niñero resignado Ándale, gracias Para mi suegra, ándale ¿Cómo dice, como dice, como dice? Rico, 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 rico Ajá Queremos mandar un saludo en especial para Jorge Egyari Martínez, esta super mañana Y dice Ándale, Liz Sánchez ya bailando, gozando A través de la frecuencia, el ritmo y el sabor de la tumbao manía Bienvenidos, venga Como dice, como dice, sabroso, sabroso Y las papas Sosa, venga Échale Yael, para la gente de Disco Salsa Hoy con el tumbao, gracias Yael Ramírez, como dice, como dice Suave, suave, suave Toda la gente de la Cardonalja, los Tox, sí señor Ya nos escuchan, la gente de la Colonia Purísima Tulpetlac Venga Ándale Daniel, Daniel Mar Y nos vemos el sabadito Cerca de Tesoyuca Cerca de Chincóncuaca, en el municipio de Chiautla Sí señor En los 15 de Matilde, ándale Suave Échale sabor, échale sabor, échale sabor Y dice Qué bonito piano, qué bonito piano, eh Ándale Sabor, sabor, sabor Sabor a muy buena música Sabor a muy buena salsa Venga Ándale Gaelo Que le va a la América, eh Ah, no es cierto, venga Ándale Olivia Escamilla, la gente de Tierra Blanca Venga el sabor, venga el sabor Ándale Ándale Para mi suegra que quiere que le ponga la de tu mamá no me quiere Ándale, ¿verdad? Ándale, como dice, como dice Échale sabor Gaelo Y para Vero Cortés Ándale Rico, 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 rico Qué bonitos acordes Qué bonitos acordes, qué bonitos acordes Eddie Rivera ya nos acompaña Dice Gael Ramírez Ándale, qué sabor, qué sabor Para Laura y Fernanda De parte del Gael Échale sabor, échale sabor Hoy con quién Sí señor, vámonos Órale, es tumbao Sabroso, sabroso, sabroso el ritmo La salsa guineo Esa super mañana especial Vámonos Ándale Ándale para Brian, para Roberto Venga ese sabor Ahora dice ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Huepa! Ese toma Roberto MP Sí señor En esa gran ocasión Hoy la grata presencia de Sonido Sonido Foris El humilde de Tulpetlac Por supuesto un servidor Uriel Cortés Y toda la tumba humanía Presente ya a través de las redes sociales Por supuesto a través de Sonideros.tv Hoy en esta super super gran ocasión Señoras y señores Continuamos, continuamos